Este complejo hotelero está situado en una zona tranquila de Playa del Inglés y goza de una ubicación privilegiada, a 200 metros de la Playa de las Burras y próximo a varios centros comerciales. A pocos metros del establecimiento hay una parada de autobús que ofrece un servicio, con conexiones al resto de la isla, a los lugares de interés de la zona y a San Agustín y Maspalomas. Las instalaciones incluyen piscina, para adultos, piscina infantil, solarium, salón de televisión y video, y restaurantes de tipo italiano, internacional y buffet. Hay caja fuerte disponible, por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento, en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal, para conocer los mejores hoteles del mundo.